¡Mamá! ¿Cuando era bebé yo siempre fui tan feliz como lo es Johnny? ¿Sí? ¿Y yo? Bueno, ambos fueron felices casi todo el tiempo. ¿Lo fui? ¿Y yo? Pero no fueron felices todo el tiempo. ¿Crees que Johnny es feliz ahora? ¿Se ve muy feliz? Bueno, ¿por qué no se lo preguntan? ¡Sí! ¡Johnny! Si eres feliz, tú puedes aplaudir. Si eres feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contenta, tu sonrisa es el reflejo. Eres feliz, tú puedes aplaudir. ¡Mi turno! Si eres feliz, golpea con los pies. Si eres feliz, golpea con los pies. Si en verdad estás contento, en tu rostro es el reflejo. Eres feliz, golpea con los pies. Si eres feliz, un beso mandarás. Si eres feliz, un beso mandarás. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Eres feliz, un beso mandarás. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Tratando de descubrir si Johnny es feliz. Bueno, veamos. Si eres feliz, mueve la nariz. Si eres feliz, mueve la nariz. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Eres feliz, mueve la nariz. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Eres feliz, mueve la nariz. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Hacemos pruebas para ver si Johnny es feliz. Solo hay una forma de saberlo. Si eres feliz, junta las rodillas. Si eres feliz, junta las rodillas. Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. Eres feliz, junta las rodillas. Bueno, es oficial. ¡Johnny es feliz! Si al fin eres feliz, puedes gritar. ¡Hurra! Si al fin eres feliz, puedes gritar. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Si al fin estás feliz, puedes gritar. ¡Hurra! 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 Buen día mamá, quiero almorzar. Un omelete con queso, sí. ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir. Las manos te debes lavar, huele bien, lo probarás ¿Cuál es la palabra mágica? ¿Hay que decir? ¡Gracias! ¡De nada! Si lo pides por favor y las gracias las Pide por favor y da las gracias, todo irá mejor Papi, los cordones me puedes atar, a jugar yo quiero ir ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir Ya puedes salir a jugar, solo no comas ansias Antes la palabra mágica Hay que decir ¡Gracias! ¡De nada! Si lo pides por favor y las gracias las Pide por favor y da las gracias, todo irá mejor Oye, ropa nueva, cómpranos mamá Un pantalón para mí ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, decir ¡Vamos! Mira que bien se me ve mamá El color azul me encanta ¿Cuál es la palabra mágica? Hay que decir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada! Si lo pides por favor y las gracias las Pide por favor y da las gracias, todo irá mejor Pide por favor y las gracias, todo irá mejor ¿Les gustaría jugar a Veo, Veo? ¿Qué es eso? Miramos a nuestro alrededor y hay que adivinar de qué se trata Yo les daré una pista ¿Quieres empezar, Noah? De acuerdo Veo, Veo, Con mi ojo pequeño Algo que es verde ¿Podría ser la hierba? No ¿Podría ser ese arbusto? No ¿Podría ser ese árbol? Sí, muy bien ¡Bien! ¡Es tu turno! Veo, 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 Con mi ojo pequeño Algo que es azul ¿Podría ser el cielo? No ¿Podría ser el agua? No ¿Podría ser esta ave? Sí, muy bien ¡Bien! Veo, 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 Yo veo, Con mi ojo pequeño Algo que es azul Veo, Veo, Con mi ojo pequeño Algo que se desliza ¿Podría ser la resbaladilla? ¿Podría ser el columpio? No ¿Podría ser el sube y baja? No ¿La resbaladilla? Sí, muy bien ¡Bien! ¡Bien! Ahora es su turno Veo, Veo, Con mi ojo pequeño Algo que es redondo ¿Podría ser ese círculo? No ¿Podría ser el balón? No ¿Podría ser ese aro? Sí, muy bien ¡Bien! ¡Qué divertido! Veo, Veo, Yo veo, Con mi ojo pequeño Yo puedo ver Veo, 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 Yo veo, Con mi ojo pequeño Yo puedo ver Veo, 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 Veo Queremos ir al parque, queremos ir al parque En familia hay que disfrutar Vamos a subirnos al columpio ya Ir hacia adelante y hacia atrás ¡Más alto papi! Es como si volaras en el columpio Sentirás que el cielo tocarás ¿Quién quiere ir al sube y baja? ¡Yo quiero! Arriba y abajo vamos ya Mi barriga se mueve con locura El sube y baja provoca muchas cosquillas Queremos ir al parque, queremos ir al parque Para correr, saltar, reír, jugar Queremos ir al parque, queremos ir al parque En familia hay que disfrutar ¿Te gustaría dar vueltas en el carrusel? ¡Sí! Vueltas y más vueltas va a girar Me mareo un poco en el carrusel Aún así lo volveré a intentar La rueda hay que escalar lo más que puedas Tu cabeza abajo quedará Me siento una araña en las puertas Con cuidado tengo que bajar Queremos ir al parque, queremos ir al parque Para correr, saltar, reír, jugar Queremos ir al parque, queremos ir al parque En familia hay que disfrutar En familia hay que disfrutar ¿Me das una galleta? No ¿Me das una hamburguesa? No ¿Me das una pizza? No ¿Me das una malteada? No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no ¿Me das un pastel? No Toma leche y ponle azúcar Bate, bate, bate y... No, no, no Luego toma pan, ponle jalea Tápalo con queso y... No, 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 no Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico Mami, 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 en mi estomaguito Tengo un huequito, dame algo rico ¿Me das una? No 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 ¿Me das una? No, 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 no Mami, mami, mami Esto, maguito, dame, 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 rico, rico, rico Tú me despiertas, me haces bañarme Ir a la escuela, horas y horas En el autobús, nunca me peleo Tomo mis clases, limpio mi habitación Hago mis tareas, aprendo mucho Guardo mis cosas, como tú quieres Mami, mami, mami En mi estomaguito, tengo un huequito Dame algo rico Mami, mami, mami En mi estomaguito, tengo un huequito Dame algo rico ¿Me das una? ¿Me das una? No ¿Me das una? ¿Me das una? ¿Me das una? No, no, no ¿Me das espinacas? Boggie, ¿no tomaste la manzana de Hoggie? No Oigan, ¿mi manzana no está? Pues no fui yo Pero, Boggie, ¿qué es eso? Creo que sería una muy buena idea contarte una historia, Boggie Había un niño, era pastor No era muy diferente a ti Un día a él se le ocurrió Una mentira irá a decir Él dijo Lobo, vengan aquí Corran, corran, ayuden Sí Un campesino a él llegó Pensó que el lobo regresó No hay nada aquí Mentira fue Un juego fue Perdóname Lo regañó No está bien Contigo así no jugaré Ok, lo prometo Al día siguiente se aburrió Y nuevamente él gritó Un campesino a él llegó Pensó que el lobo hoy sí volvió No hay nada aquí Mentira fue Un juego fue Perdóname Lo regañó Te dije ayer Que tus mentiras no están bien Ok, no lo haré Un rato después el lobo llegó Y el pastorcito sorprendió Se acercó Y les gruñó Y a las ovejas dispersó Él dijo Lobo, es verdad Corran, corran, ayuden ya Lobo, lobo, no estoy jugando Ayúdenme Pero nadie fue El pastorcito se asustó Al ver que a todas se robó Muy triste él Ya se quedó Mentir a esto lo orilló Y al final Logró exclamar No volveré a mentir jamás Y la lección que hoy aprendí Es la verdad Siempre decir Te gustan los vegetales Vegetales Vegetales, tus vegetales Te gustan tus vegetales Tan fresco es su sabor Si me gustan mis vegetales Vegetales, mis vegetales Si me gustan mis vegetales Son de lo mejor ¿Cuál es tu color preferido De vegetales, Hoggie? Los verdes son de lo mejor Tan verdes como árboles Los verdes son de lo mejor ¿Y esos cuáles son? Brócolis y chícharos ¿Quieres más? ¡Sí, por favor! Pepino sí Apio también Viejo te damos ¡Su sabor! ¿Y tú qué dices, Hoggie? Los rojos son de lo mejor Hermosos y de gran sabor Los rojos son de lo mejor ¿Y esos cuáles son? ¡Ah! ¡Oh! 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 Rábanos y coles Y pimientos dulces ¡Qué gran sabor! Y betabel es rico son ¿Puedo tomar uno? ¡Claro! Toma dos ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú tienes algún color de vegetales favorito, Gigi? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Unos de ellos son Los petabeles y pimientos Y el maíz que ves aquí Calabaza de verano Lo que más me gusta a mí Te gustan tus vegetales Vegetales, tus vegetales Te gustan tus vegetales Tan fresco es su sabor ¡Ja, ja, ja, ja! Nos gustan los vegetales Vegetales, los vegetales Nos gustan los vegetales ¡Qué bueno es su sabor! Oigan, chicos ¿Alguna vez han pensado En lo que quieren ser Cuando sean grandes? Sí, muchas veces Tal vez una o dos veces Sí, pasará mucho tiempo Hasta que nosotros crezcamos Claro que no El tiempo pasa demasiado rápido Sí Solo miren cuántos años Tenemos Noa y yo Quiero mostrarles algo Que acabo de encontrar ¡Miren esto! ¡Oh, mira! ¡Disfraces! ¡Probémoslos! ¡Gran idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Cuando crezca Podría ser científico Paleontólogo Dinosaurios Los investigaré cuando crezca Podría ser doctora de bebés y niños Y haré que se sientan muy bien Tal vez seré bailarín saltando por todo el lugar Tal vez seré escritora de cuentos muy profesional Cuando crezca Podría ser policía Montar a caballo Resolver crímenes también Cuando crezca Podría ser bombero Apagando incendios Salvando gente mírame Tal vez seré piloto De esta forma volar podré Tal vez seré astronauta Formas de vida encontraré Cuando crezca Cuando crezca Oye, cuando yo sea grande quiero ser un superhéroe ¡Pero tú ya eres un superhéroe! Cuando crezca Podría ser maestro Los haré lectores Y matemáticas tendrán Cuando crezca Seré beisbolista Patinadora O baloncesto jugaré Tal vez seré una gran actriz Y en películas apareceré Tal vez seré Tal vez seré cantante Una estrella del pop verás Cuando crezca Cuando crezca ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! De acuerdo niños Es hora de hacer quehaceres Si los terminan Podrán jugar el resto del día ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! Hay que limpiar Vamos en un minuto Su habitación Un segundo Seque los platos Un minuto Beber están bien Ya los haremos Camas listas ya Par en un segundo Su habitación Enseguida Secaron los platos Te hagas un minuto Y los deberes Ya los haremos Si quieren ir a jugar Si quieren ir a jugar Pero aún no pueden hacerlo Porque su habitación no ha limpiado Y su cama sigue igual ¡Oh no! Y no hicieron los deberes Los haremos Y los platos también ¡Lo haré! ¡Muy divertido! ¡Gracias! ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡¡Muy divertido! ¡Muy divertido! Los terminamos El trabajo hecho está Ya pueden irse a jugar Lo haré en un minuto Lo haré en un minuto Hola, Hoggie ¿Puedo jugar pelota contigo? No, estoy bien Bueno, no pareces estar bien Mira, solo quiero jugar sola Está bien, pero primero tengo algo que decirte Una sorpresa traigo yo Galletitas tengo aquí Podría comerlas yo Pero quiero darte a ti Crayones yo tengo aquí Puedo ver que tú no Podría no compartir Pero quiero darte amor Si comparto, yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Columpiarme es genial Tú lo puedes disfrutar Y yo digo Hey, ven aquí Si te quieres balancear ¿En serio? Con mi computadora Esta tarde juego yo Qué bien Yo digo Hey ¿Por qué no compartimos eso los dos? Si comparto Yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Amigos conocerás Libros juntos leerán Momentos tan bellos que Ustedes compartirán Un abrazo yo Comparto yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Un abrazo yo te doy Comparto yo te cuido Al compartir doy amor Siempre que comparto Comparto amor Jajaja Jajaja Jaja Jaja Jajaja Notro Tires ese papel ¿Por qué? Un libro podría ser Una caja De cartón Revistazo No, no tires esa botella, camiseta podría ser, banderín, ropa o mochila, pulso de dormir, recicla o no en reciclaje, papel, metal, plástico y cristal, no hay que despediciar, recicla. Es bueno hacerlo, sí, si reciclas logrará, que algo mejor se vuelva a usar. No, esa lata no la tires, un columpio podría ser, bicicleta, un auto también, refrigerador o partes de avión. No tires ese cartón, un juguete podría ser, juego de cartas o pluma tal vez, recicla y ya verás. Recicla, ponlo en reciclaje, papel, metal, plástico y cristal, no hay que despediciar. Recicla, es bueno hacerlo, sí, si reciclas lograrás, que algo viejo se vuelva a usar. Lejos, lejos del basurero, un buen reciclador sabrá, que la tierra no ensuciará. Recicla, ponlo en reciclaje, papel, metal, plástico y cristal, no hay que despediciar. Recicla, es bueno hacerlo, sí, si reciclas lograrás, que algo viejo se vuelva a usar. Se vuelva a usar. Recicla. Recicla. ¡Oh! ¡Oh! ¡Nunca podré hacerlo! ¡Oye, oye! ¡Bien! No importa cuántas veces lo intentes, simplemente no funciona. Boggie, todos tenemos días en que las cosas van mal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Lo que debes recordar siempre es hacer lo mejor que puedas y no rendirte. Verás que puede llevar un tiempo, pero lo harás bien. Solo recuerda la historia de Witsi Witsi Araña. Witsi Witsi Araña por el tubo trepo, vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y la lluvia secó. Y Witsi Witsi Araña otra vez subió. Witsi 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 Araña por la puerta trepo, vino la lluvia y se la llevó. ¡Ya Jahres! ¡Ja Witsi, Witsi araña otra vez subió Sube, 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 sube Witsi, Witsi araña por el árbol trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi, Witsi araña otra vez subió ¡Bien hecho! ¡No renuncís hasta que seas un pez, Witsi, Witsi! Witsi, Witsi araña por el tubo trepó Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y la lluvia secó Y Witsi, Witsi araña otra vez subió ¡Sigue escalando, Witsi! ¡Puedes hacerlo! ¡Yeehaw! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sí! ¡Sí! Mami Sara me invitó a su casa Puedo ir por favor Volveré temprano, lo prometo Mami, di que sí Quiero decir sí Pero mira este desastre Mamá, por favor ¡No! Limpia bien antes de preguntarme Bien, mamá, muy bien Mami, hoy es un día soleado Puedo ir a jugar En el parque junto a mi hermanito Mami, está bien, ¿sí? Ustedes solos No, 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 no Mamá, por favor ¡No! Tengo que cuidar que estén a salvo Yo los llevaré ¡Sí! ¡Gracias, Mami! Tengo ganas de un helado O una aplicación Me hace falta un cachorro ¿Puedo, por favor? Mami, dime la fiesta de Jackie Empieza a las seis Ya dejamos lista la tarea Y la habitación ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, Mami! 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 Índigo y violeta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Estos son los colores del arco iris. Colores del arco iris. La luz da color al arco iris. Mira, el mundo es un arco iris. Rojo, como una manzana o un tomate. Naranja, como una gran calabaza. Amarillo, como el solo limonada. Son colores muy preciosos. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Son los colores del arco iris. Colores del arco iris. La luz da color al arco iris. Mira, el mundo es un arco iris. Verde. Son los árboles y el césped. Azul, como el mar y el cielo. Índigo, como moras y tus jeans. Al tardar de ser violeta es una vuelta del planeta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Son los colores del arco iris. Colores del arco iris. La luz da color al arco iris. Mira, el mundo es un arco iris. Son los colores del arco iris. Colores del arco iris. La luz da color al arco iris. El mundo es un arco iris. Tiburón bebé, dududu, tiburón bebé, dududu, tiburón bebé, dududu, tiburón. Divirtámonos, dududu, divirtámonos, dududu, divirtámonos, dududu, diversión. Tiburón, mamá, dududu, tiburón, mamá, dududu, tiburón. A bailar, dudududu, a bailar, dududu, tú, a bailar, dududu, tú, a bailar. Tiburón, papá, dududú, tiburón, papá, dududu, tiburón. Asaltar 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 Tiburón hermano Tiburón hermano Tiburón hermano Tiburón Juguemos Balón turutú Juguemos Balón turutú A jugar Tiburón hermana Tiburón hermana Tiburón hermana Tiburón A crear A crear A crear Un hogar Trabajar ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! ¡Ajajajaja! 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 ¡Tabajajaja! Tiburón abuela tiburón abuela Dudú tiburón abuela Dudú ¡Tomemos este dadudú, tenemos el dadudú, tenemos el dadudú, disfrutar! tiburón abuelo Dudú tiburón abuelo Dudú Tiburón Cantemos 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 A cantar Es el fin 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 Tu, 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 tu Vamos por la calle en el camión de bomberos, vamos por la calle en el camión de bomberos, vamos por la calle en el camión de bomberos, ¡somos la Super Surpreens! Enciende la sirena del camión de bomberos, ¡somos la Super Surpreens! Hoggie salva a un gato en el camión de bomberos, ¡somos los Super Surpreens! Sube la escalera del camión de bomberos, ¡sube la escalera del camión de bomberos! ¡Somos los Super Surpreens! Toma la manguera del camión de bomberos, ¡toma la manguera del camión de bomberos! ¡Toma la manguera del camión de bomberos! ¡Somos los Super Surpreens! De vuelta a la estación en el camión de bomberos, ¡somos los Super Surpreens! ¡Somos los Super Surpreens! ¡Viva los Super Surpreens! ¡Oye mami, oye mami, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Mira a tu alrededor! ¡Eh, papá! ¡Ey, papá! ¡Ey, papá! ¡Dónde estás! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Con alguien que dice muu! Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, coca turutoy Oye, Noah, oye, Noah, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, me tienes que encontrar ¡Cacha! ¡Cacha! ¡Aquí están! ¡Oigan todos, oigan todos, vámonos! ¡Vamos ya, vamos ya, vámonos! Las letras un sonido hacen, ¿ves? Es verdad, es verdad, escucha los sonidos, hazlo bien ¿Listo? ¡Aquí voy! Imaginación es si te gustan sus sonidos, ¿qué dices? Aquí voy, aquí voy Las letras un sonido tienen, ¿ves? Ahora sigamos Oye, ¿no te olvidaste de la E? Bueno, ¿qué tal E? J Jingle, jingle K Kaboom L La, la, la M N Ay, no No, no B B B B O O U W W R S Snore T V W Y Z Canta con sus sonidos, ¿ya lo ves? Hazlo bien, hazlo bien Te gustan sus sonidos, puedo ver Las letras suenan ya Las letras suenan ya ¿Transporte? Creo que sé una canción ¿En serio? ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir Vicio caminar, soleado el día está Tal vez tu destino lejos no está En una casa móvil, al campo salir Y al oeste, muy lejos ir El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir Vivo chucha chuchu, luego el cuiclet y clas Of the railroad country, en la vía del sol O tomar un avión, para pronto llegar Vuela por las nubes hasta España llegar El transporte, rápido o lento, sí El transporte, te lleva a donde quieres ir Puedes viajar sobre el agua En un bote flotador Desde barcos muy gigantes Incluso, incluso hay de vapor Ir en submarino, también sortear Y ver a los peces nadando en el mar Por la galaxia, por la galaxia, no suena mal Y ver a los peces nadando en el mar El transporte, rápido o lento, sí El transporte, rápido o lento, sí Te lleva a donde quieres ir El transporte, el transporte El transporte, el transporte El transporte, el transporte Noa, Gigi, hora de entrar Esperen un minuto ustedes dos ¿No se están olvidando de algo? Lo primero que debemos hacer cuando entramos en la casa es ¡Lavar tus manos! Lava, 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 lava Gérmenes, gérmenes Tienes que limpiarlos, con jabón lavarlos Por tu bien, por tu bien ¡Hora de lavarse las manos! Lava, 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 lava Hay que frotar, hay que frotar Ahora hay que enjuagarse, ahora hay que enjuagarse Y a secar, y a secar Tienes razón, Gigi Cada dedo, cada dedo hay que lavar, hay que lavar Frótate las manos, frótate las manos Listo está, listo está Ok, es momento de comenzar a preparar la cena No te estás olvidando de algo Lava, 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 lava Gérmenes, gérmenes Tienes que limpiarlos, con jabón lavarlos Por tu bien, por tu bien Por tu bien Lava, 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 lava ¿Has visto mi oso? No puedo encontrarlo ¿Dónde lo viste por última vez? Seguro lo encontrarás Quien lo robó, quien lo robó Buscando a mi al sector estoy Busco en todo lugar No puedo encontrar Ya buscaste en nuestra habitación O en el baño Bajo el frigadero hay que buscar Trata de pensar No encontrarás cariño, no te preocupes ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi orcito estoy Me dejó de buscar No lo puedo encontrar En la sala de televisión Una película ayer En el estante o el sofá ¿Tu cita de peluche es blanco? No, es marrón Oh, bueno, sigue buscando cariño El que lo encontrarás ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi orcito estoy ¿Está en esta habitación? Dime por favor No, no te preocupes ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? En buscando a mi altita estoy No tengo a tu oso aquí, jugando afuera soy Por la escalera puede estar, o en tu habitación ¡Esto es temioso! Ya la encontré, ya la encontré, justo donde no miré Estaba en mi cama, bajo mi almohada ¡Ups! Lo hiciste bien, lo hiciste bien, hip 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 genial Solo lo encontraste, ahora voy a jugar ¡Muy bien! ¡Bien hecho! Mami, ¿de qué es ese libro? Del quelonio y de la liebre ¿Qué es un quelonio? Un quelonio es una enorme tortuga ¿Y qué es una liebre? Una liebre es un tipo de conejo ¿Y por qué no solo le dicen la historia de la tortuga y el conejo? Es una buena pregunta ¿Puedes leernos la historia? ¡No haré! Un día, el conejo visitó a su amigo la tortuga Y no estaba siendo nada amable Presumía que podía correr muy, muy rápido Pero la pobre tortuga era súper, ultra lenta Ser lenta, triste debe ser Y muy, muy mal que has de sentir La tortuga se molestó Y quiso competir ¡Una carrera habrá! Exclamó ¡Eres lenta! ¡No me vencerás! ¡Sí lo haré! ¡No podrás! ¡Pues eso lo verás! El día de la carrera llegó Todo empezó El conejo voló De vista de todo se esfumó La tortuga en pausa se quedó El día de la carrera llegó ¡El conejo se burló! ¡Ho, ho, ho! Esa tortuga lenta es Nadie me vence ¡No, no, no! El día de la carrera llegó La pobre tortuga se esforzó Moviéndose lento Jamás se rindió Con ahínco compitió El día de la carrera llegó ¡Estoy asiento semillas allá! ¡Creo que me dormiré! Se acostó Una cama Y improvisó El día de la carrera llegó ¡Cinco minutos y uno más! Y el conejo no cumplió También durmió Que hasta roncó El día de la carrera llegó La tortuga se animó Lenta pero con fervor Ella nunca se rindió El día de la carrera llegó Yo jamás me rendiré La multitud le aplaudió ¡Sí, amigos! ¡Aquí voy! El día de la carrera llegó En la cuesta continuó Hasta la cima Él llegó Y el conejo no despertó El día de la carrera llegó Al final la rebasó En su sueño ella siguió ¡La meta, Dios! ¡Ya llegaré! El día de la carrera llegó ¡Ja, ja, ja! El público empezó a gritar Pues la tortuga iba a ganar Al despertar dijo ¡Oh, no! El día de la carrera llegó El conejito lamentó ¡No, no, no! ¿Qué hice yo? ¡Muy bien! Y la tortuga le ganó El día de la carrera llegó Hay que aprender una lección No importa la velocidad Si no te rindes triunfarás El día de la carrera llegó ¡El día de la carrera llegó! ¡El día de la carrera llegó! ¡No! ¡Hace y eso! ¡Hace y eso! ¡No! ¡Vamos!